Amén Y puse una pared Es el momento de verte Yo supe el peligro Que iba a correr ¿Por qué no lo pensé? ¿Por qué no te escribes? ¿Por qué? Si pudiera echar atrás Cada noche que te amé Todo lo que te besé Y yo sé cómo borrar Si pudiera despertar Con un nuevo corazón Que por ti no sienta amor Que no te escribes